Familiares de personas desaparecidas se manifestaron en Reforma, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la develación de la escultura de Dolores Jiménez y Muro en el Paseo de las Heroínas como parte de la conmemoración por el Internacional de la Mujer. Los manifestantes pidieron atención a sus casos y que no sean revictimizados.